Siempre es el mismo maldito juego, todo el tiempo... ¿Por qué tienes que enloquecer así? ¿Sabes que te quiero? ¿Enloquecer? Pude ver, pude verlo ahí, ven sus ojos. Una blusa genial, hay más para mi canción, con gusto. Bueno, en total son ciento... Entonces, 173 canales, ¿sí? Esta es una lista principal. Pero entonces acá nos tenemos que ir a los complementos. Dice complementos addons. Y entonces acá tenemos todo el contenido. Acá entonces nos vamos a video. Addons de video. Y él nos va a dar todo el contenido de todo, de todo, todo el contenido que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Balandro. Entonces en Balandro uno le da buscar. Entonces buscar serie y o serie. Película y o serie. Entonces acá le buscamos, por ejemplo, The Voice. Entonces él empieza ahí a buscar en todos los canales. La hora no está actualizada, pues. Esa hora es. Está actualizada, pues uno lo puede cuadrar en la hora que es. Entonces, por ejemplo, ahí nos dan muchas, muchas opciones. Y el que quiero ver es este. Que este es del dos mil... Del dos mil diecinueve. Entonces aquí está la temporada uno, por ejemplo. Y aquí entonces está cada uno de los capítulos. Uno puede acceder a cada uno de los capítulos de cada una de las series. Igualmente las películas. Entonces, por ejemplo. Nos vamos a... A dos. Y entonces acá nos devolvemos. Nos devolvemos. Esto tiene su control remoto, ¿no? Y entonces nos vamos a... Pelis Plus, por ejemplo. Y acá entonces nos vamos a películas. Cada uno de los... De los... De los complementos tiene un... Un contenido diferente. Y se puede instalar acá hasta 200 complementos, 300. Hay bastantes. Entonces, por ejemplo, todas las películas acá. Entonces, por ejemplo, están Mascotas 2, Godzilla. Las que están en cine. Y entonces uno puede acceder a cada una de las películas. Y esto es un tiempo real, John. Vamos a ver. Bien. Está bien. Ahí está la película